¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Latin Games Show. Les voy a presentar las noticias referentes a esta semana. En la pasada Tokyo Game Show nos dimos cuenta que la desarrolladora Square Enix tenía un as bajo la manga, siendo Lethalai su noticia más relevante, debido a que está a cargo del señor Shinkawa, un miembro de Kojima Productions que hace referente a la saga Metal Gear Solid, o Metal Gear para los más conocedores. Rockstar nos ha sorprendido con su nuevo trailer de Red Dead Redemption Dogs, en el cual encarnaremos al protagonista, Arthur Morgan, dentro de su jornada como ladrón, asesino y posiblemente un héroe desconocido. Para los más nostálgicos llegará a la venta el control original de Xbox, el primero diseñado por Microsoft, con compatibilidad para Xbox One. Los desarrolladores de Overwatch han buscado llevar la jugabilidad a un modo mucho más agradable para las personas, siendo el caso de completo y total baneo para jugadores con mala reputación y mal vocabulario, haciendo esto más agradable para todos los usuarios. Retomando el tema, la Marina de los Estados Unidos ha implementado el uso de controles de Xbox 360 para los submarinos nucleares. Warframe, un juego aclamado por muchos y odiado por otros, consta con alrededor de 32 millones de jugadores en línea y actuales, debido a su modo de farmeo y crafteo. Recientemente ha lanzado la nueva noticia sobre su adaptación al mundo RPG, en el cual presenta las planicias de ídolo, que constarán con alrededor de 2,25 kilómetros cuadrados. Con el reciente éxito de Players Unknowns Battlegrounds, conocido como Poof, que ya consta con alrededor de 1,5 millones de jugadores, varios han sido los juegos que han buscado recopilar o recalcar la misma jugabilidad, siendo Fornite el más osado en hacer esta tarea. Pero Poof no quedó desapercibido y piensa tomar medidas legales. Con esto concluye nuestra emisión. Recuerden seguirnos para estar atentos a todas las noticias semanales. Suscríbanse, comenten y por mi parte ha sido un gusto. Mi nombre es Sebastián y nos veremos en una próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!